Hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a hacer otra receta deliciosa de atún, noodles de arroz y cali. Una receta increíblemente deliciosa. La palabra y el atún almacenado con soja y teriyaki. En la tienda de los chinos se compra. En el súper también, esas cosas chinas o japonesas. Hoy en día hasta al alcance de todo el mundo y están todos los supers. Y aquí vamos con el almacenamiento de nuestro atún rojo, fresco. También se puede comprar congelado. También hay. Se puede comprar. Y aquí le he puesto un poco de aceite, una cuchara y vamos a mezclarlo bien y taparlo con el plastiquito. Y ya lo dejamos almacenar un par de horas. Le he dejado yo. ¿De qué se hace toda la noche? Pues perfecto, más sabor. Lo vamos a tapar bien y lo vamos a guardar en la nevera y lo dejamos almacenar. Ya que tengo el agua hervida y le he hecho los noodles de arroz. Es la cantidad de 6 para 2 personas, esta cantidad que he hecho yo. Aquí ya tengo la sartén ya caliente. Vamos a hacer a la plancha. Yo me gusta salir en este tipo de sartén. Eso va a mi ánimo. Ya os digo, preparad la receta, preparadla y probadla. Está riquísima. Y el latón coge un sabor increíble. Tampoco no hay que hacerlo mucho, mucho, para que no se quede el latón más seco. Luego ya lo veréis el resultado. Ya lo tengo ya. Cuando se quede el sartén, hay que apretarlo un poquito, para que coja la cocción perfecta. Ya lo tengo. Sacarlo de ahí, del sartén. Y ahora vamos a preparar cali, que también se puede encontrar hoy en día, que va de moda, ya lo sabemos. Y aquí tengo la soja donde almacéreo el atún. Le he dejado ahí, para aprovecharla, le he echado jengibre, una cuchara, le he echado sal y un diente de ajo. Hay que mezclarlo bien, mezcladito. ¿Ves? No hay que tirar la salsa y testa. Para cocinar, saltear en la cali. ¿Ves? Y el tenemos. Ya os digo, yo lo compro siempre en cali y me encanta. Para las ensaladas o para un salteo de verdura. Y es una mezcla, de verdad, en el que estoy haciendo ahora el atún y el cali, es perfecto. Hay que cortarlo así, cortadito pequeño. Y le he puesto 200 gramos, que luego se queda muy poca cosa. Sabe mucho volumen, que luego queda nada, queda muy poca cosa. Y un olor, la verdad que le estoy cocinando y está soltando un olorcito, de la soja, del ajito y todo eso está riquísimo. Y hay que taparlo. Taparlo unos 5 minutos. Ya lo tengo. Y ahora que removerlo otra vez. Se ve la pinta ese como un poco seco, queda seco, pero no, para nada queda seco. Y ahora le echamos los noodles de arroz. Y vamos a mezclarlo bien, porque coja el sabor de la soja y de todos los ingredientes que hemos echado a la salsita. Hay que mezclarlo bien. Y es fácil, rápido y sanísimo. Yo me gustaría que lo hagáis y lo probéis y veréis que rico está. Y aquí lo estoy emplatando. Mira que pinta. Riquísimo. Lo repito, fácil. Y aquí lo tenéis. Espero que os guste esta receta. Probarla, por favor. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. En mi canal tengo muchísimas más recetas. Y nos vemos en el próximo vídeo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Voy a empezar. T recording. Have a made. Yes. Yes. Gracias.